y qué hace uno ahí no llega nadie no llega nadie y me va a matar maldito camper dice alguien por ahí sigo configurando mi portátil hewlett packard probook 430 g3 aún me falta configurar algunas cosas aquí en alpine linux aquí tenemos alpine linux vamos a abrir el emulador de terminal y aquí vamos a dar un neofets tengo aquí alpine linux versión 3.20 entonces tenemos nueve paquetes de flat pack si doy aquí un flat pack list aquí tenemos algunos paquetes como google chrome o bs estudio algo adicional que quisiera probar para previo al enfrentamiento oa la prueba de desempeño entre gento linux y alpine linux es instalar la plataforma de juegos que se llama steam y esto es que estamos aprovechando el vídeo en el que me explicaron tanto diego como fercho y sexto pedro sixto que no sé me explicaron cómo configurar la plataforma de videojuegos steam entonces ah bueno creo que aquí en en alpine linux no está steam además en gento linux la configure vía flat pack entonces lo mejor es instalarla también utilizando los repositorios de flat path o de flat hub así que aquí vamos a abrir firefox y aquí le decimos 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 vamos a ver si vamos abrimos el repositorio de flat hub y por aquí debemos buscar steam buscando steam aquí está la plataforma de juegos steam y normalmente copio esto que está aquí y vamos acá y lo pegamos aunque en este en alpine linux prefiero hacerlo agregándole el menos menos user esta pequeña opción esta bandera flat pack install espacio menos menos user y esto que está aquí ok terminamos la instalación del paquete steam vía flat pack así que aquí vamos a abrirlo debe estar ya por aquí juegos aquí apareció y vamos abriendo steam por primera vez dice steam setup actualizando steam room time environment ok esto salió en la otra pantalla la corremos ahora dice que se está actualizando y que está descargando casi 468 megas tal vez ok perfecto entonces lo primero es tenemos que ingresar con nuestra cuenta usuario y contraseña vamos a ver si me acuerdo y aquí tenemos que escribir el código que nos envía a ver si aparece por aquí ok y ahora sí ya está abriendo ya está abriendo la aplicación de steam perfecto entonces aquí ya está mi usuario vamos a darle pantalla casi completa empezaríamos en library aquí están mis los juegos que yo este de aquí combat si le digo instalar ok ahí ya está instalando algunos juegos pero bueno lo importante es empezar con la configuración a ver si me acuerdo que era lo que me decían donde era interfase primero que todo idioma en español español latinoamericano reiniciar después me decían que en ingain dejar a esto fps counter top left ok me decían que en la compatibilidad tenemos que habilitar esto que está aquí reiniciar después para activar proton proton experimental es el que he estado utilizando ok y la idea es vamos a ver si funciona ok listo ya descargamos nuestro primer juego que se llama combat master vamos a ver si si funciona play combat master ahí arrancó todo lo que hay que leer para un solo juego escape esto que es get 5 con 99 dólares por wolverine no no quiero quiero jugar no más escape escape play solo quiero jugar escape yo compra 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 quiero jugar ok ahora sí caribbean search and destroy ok start así y esto que debe ser w dure tres segundos no sé no sé ahí qué pasa si estoy moviéndolo o no me detengo me agacho salto así es lo que es saco saco una calculadora de disparos no yo no estoy jugando es como una demostración o algo así escape escape esto vamos a reiniciar la aplicación vamos a reiniciar esto y hacemos una pequeña prueba ok ok ahora sí vamos a correr el juego no estamos grabando con simple screen recorder estamos grabando la pantalla directamente con el celular juegos abriendo ahora sí steam ahora dice esperando la red ahí está mi usuario ok y aquí vamos a la ya está en español la biblioteca por ahora solamente descargué combat master y ahora sí vamos a jugar play the game combat master s2 season 2 ahí está acceda a la comunidad de steam ahora sí aquí en la parte de arriba dice los fps alcanzan a leer yo no ok aquí le damos un escape que no quiero comprar nada y le damos play high rise arms race a ver ahora sí estoy jugando ah sí ahora sí disparamos a ver a ver a ver me muevo sí ah pero estoy mirando ah sí y qué hace uno ahí no llega nadie no llega nadie no llega nadie me va a matar maldito camper dice alguien por ahí listo ahí ya funciona escape leave the game are you fucking sure yes que no quiero comprar nada que no quiero cuide de esto ok ya quedó configurado entonces la plataforma de juegos steam un nuevo gamer bueno voy a voy a instalarle algunos juegos para hacer la prueba de desempeño la idea es instalar ya instalamos combat master vamos a instalar overwatch overwatch que para hacer el instalar vamos a jugar de camper con drymecha instalando overwatch entonces instalaremos unos tres o cuatro juegos termino de configurar alpine y gentu linux que queden lo más similar posible en la configuración y empezamos el enfrentamiento se acerca ahora sí gentu linux versus alpine linux muy pronto reserva ya tu silla en primera fila saludos comenzamos absten